Mába, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con su trova fascinante que me la quiero aprender Mába, yo quiero saber de dónde son los cantantes Que los encuentro galantes y los quiero conocer Con su trova fascinante que me la quiero aprender De dónde serán, serán de La Habana, serán de Santiago Tierra soberana, son de La Loma, canta en el llano Vamos a ver, tú verás Mába, yo son de La Loma, mamá, yo canta en el llano Mába, yo son de La Loma, mamá, yo canta en el llano Y no capullo de Aleli Si tú supieras mi dolor Correspondieras a mi amor Y calmar a mi sufrir Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Aleli No hay en el mundo para mí Otro capullo de Aleli Tú ya conoces mi pasión Y te daré mi corazón Tú solo eres la mujer A quien he dado mi querer Y te daré lindo Aleli Fidelidad hasta morir Por eso yo te canto a ti Lindo capullo de Aleli Dame tu aroma seductor Y un poquito de tu amor Porque tú sabes que sin ti La vida es nada para mí Tú bien lo sabes, capullito de Aleli